Estrella Martínez es una mujer profesional de 20 años de servicio en el servicio público, soy administradora pública, he trabajado de la mano, mano a mano con las comunidades, con las organizaciones y con lo que tiene que ver el deporte. Soy madre de dos niñas deportistas, por eso es que mi interés en el tema del deporte. De mis propuestas principales para trabajar en el distrito está primeramente garantizar que la infraestructura de lo que es el agua, la energía eléctrica y nuestras carreteras estén en condiciones para que nuestro distrito pueda contar con un desarrollo económico y así hayan oportunidades que es lo que necesitan realmente nuestro pueblo de Aybonito, Coamo, Juanadía, Salinas, Santa y Isabel. ¡Gracias!